A pocos días de haberse posesionado el nuevo presidente o CEO de Boeing, el señor Kelly Oldberg, se enfrenta a un tremendo problema en el buque insignia de la marca Boeing, el nuevo 777-X. Se acaba de encontrar un problema en el avión que deja toda la flota de pruebas, o sea, todas las aeronaves, en tierra. No volarán más hasta que el problema sea solucionado. Y esto afectará tremendamente al programa de certificación de la gigantesca aeronave, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Todo esto hoy en este increíble video. Pero si te quedas hasta el final, también te diré cuál es el terror y el miedo más grande que tiene Boeing con este producto. Así que bienvenidos, aviadores de corazón, a una nueva entrega en este, el canal de la aviación. La buena noticia es que por fin Boeing tiene un nuevo CEO, una nueva cabeza, una nueva punta de lanza visible que puede llegar a cambiar las cosas en la deteriorada Boeing. Es el señor Kelly Oldberg. ¿Y por qué hay tanta fe puesta en este hombre? Porque en primer lugar es un outsider, es alguien que viene de afuera, que no está corrompido con las metodologías que venían usando los antiguos dirigentes y directivos de Boeing, sino que este hombre da el salto a Boeing y proviene de una gran empresa donde hay una gran cultura organizacional. Y así, como nos cuenta la historia, que a finales de la década de los noventas, cuando Boeing compró a Mc Donald Douglas, pues fueron esos directivos de Mc Donald Douglas que ya habían llevado esa empresa a la quiebra, los que tomaron el poder en Boeing y fueron cambiando la cultura, las prioridades dentro de Boeing hasta llevarla al punto de quiebra en el que se encuentra hoy. Una Boeing que goza de una terrible mala imagen a nivel mundial y de mucho reclamo y críticas a sus productos. Pues se espera que lo contrario pase ahora en pleno 2024 cuando viene este hombre desde afuera, desde una compañía que está teniendo mucho éxito con una gran organización y que ahora se ponga a la cabeza de Boeing. Es tan cierto lo que les digo que el CEO o presidente de United, una de las tres más grandes aerolíneas de los Estados Unidos con una flota cercana a los mil aviones, gran parte de ella, en su gran mayoría flota compuesta por aviones Boeing, ha dicho públicamente que tiene mucha fe en este nuevo presidente o CEO de la marca norteamericana. Pero en medio de todo este optimismo, con la llegada del nuevo CEO, este hombre se enfrenta a su primer gran problema porque hace muy pocos días fue detectado un problema muy grave en el Boeing 777-X que se encuentra en pruebas de certificación. Pues resulta que cuando aterrizaron después de uno de los vuelos en los que están haciendo pruebas en el programa de certificación de esta aeronave, en una inspección o en un chequeo visual que se le hace a los aviones después de haber volado, se encontró que la parte que sujeta al motor del ala, que es conocido como el pilón, pues estaba teniendo una falla estructural. Hasta el momento no se sabe qué tipo de falla es, si es una fatiga de material, si es un problema como tal de los materiales con los que se construyó este pilón o esta parte tan importante del avión o qué tipo de falla sea. En todo caso, recuerden, es la zona que une al motor con el fuselaje, el ala, o sea, lo que pega al motor con la estructura de la aeronave. Recuerden que estos nuevos motores que son desarrollados por la General Electric, los GE9X, son los motores no solamente más grandes comercialmente desarrollados para algún avión en el planeta hasta la fecha, sino también los que más empuje entregan, gigantescos, pesados y poderosos. Por lo que una falla en el pilón, en la estructura que lo adhiere al ala o al fuselaje del avión como tal, sería catastrófica. Ahora, lo más grave es que después de darse cuenta de este problema, se fueron a revisar los otros dos aviones que están participando del programa de certificación del 777-X y encontraron en los otros dos aviones el mismo problema. Por lo que podríamos decir a simple vista que sí parece un problema estructural en esa zona, en ese pilón, que tienen que soportar esas cargas tan impresionantes. Por lo que la decisión que tomó Boeing fue poner toda la flota en tierra. Son tres aviones en total que están sacando adelante el proceso de certificación de este avión. Ahora, esto sucede en el momento menos indicado. ¿Por qué? Porque Boeing por fin había logrado avanzar con este programa de certificación y ya habían comenzado a realizar vuelos con personal de la FAA adentro de sus aviones. Sí, recuerden que la FAA es la que al final les dará el visto bueno y serán los que aprueben el avión para que puedan comenzar a hacer sus entregas a las aerolíneas. Así que Boeing había logrado avanzar mucho. Ya habían dejado de hacer vuelos solamente con sus propios ingenieros técnicos y profesionales, sino que ahora estaban comenzando a incluir a los profesionales de la FAA, los que a la postre los certificarán. Y además de eso, habían comenzado a hacer pruebas internacionales, las últimas de ellas en México, donde habían estado haciendo las pruebas de HOT en HIGH o alto y caliente, pruebas que son muy, muy necesarias para la certificación de la aeronave. O sea, como que por fin el río se había encauzado y todo comenzaba a andar con el ritmo necesario para poder lograr la ni la certificación de la aeronave. Y justo cuando se estaban encarrilando, sucede esto. Boeing en una declaración indicó, durante un mantenimiento programado identificamos un componente que no funcionó como está diseñado. Nuestro equipo está reemplazando la pate e investigando el componente para reiniciar los vuelos de prueba cuando estemos listos. Ahora, ¿y eso cuándo va a ser? Pues ni idea, no lo sabemos. Podría tomarse esto mucho más tiempo de lo esperado y de esta manera golpear mucho a los planes que tiene Boeing. Ahora, recuerden que el Boeing 777-X o 9 como es la versión más grande como lo conocemos hoy en día, es un avión altamente esperado al día de hoy porque con él se van a reemplazar antiguas flotas de aviones 777 que ya cumplen 20, 25 años de operación y que ya no gozan con los niveles de eficiencia y de confort para los pasajeros que las aerolíneas hoy en día están demandando. Este avión debió volar ya comercialmente con aerolíneas en el año 2020, pero debido a una cantidad de problemas sumada a la pandemia, por supuesto, pues se ha venido retrasando la fecha de certificación de la aeronave y hoy en día, a la fecha que hoy tenemos, se dice que este avión no será certificado hasta el año 2026, lo cual es un golpe tremendamente bajo y duro para Boeing. Ahora, el nuevo CEO de Boeing tiene varios problemas que enfrentar ahora, tiene esta gran amenaza contra el 777-9 que es un avión muy esperado del cual ya se han hecho alrededor de 350 compras, pero además de eso está la certificación de los 737-7 MAX y 10 MAX, dos aviones que también han tenido unas ventas decentes, sobre todo el Raya 10 y que tienen a varias aerolíneas, entre ellas United, esperando por decenas y decenas de unidades. Pero encima de eso, también ha habido problemas en la cadena de producción del 787 Drainliner y también del KC-46A, que es la versión militar del 767-200, un avión de repostaje y multipropósito para fuerzas armadas y fuerzas aéreas. O sea, básicamente al día de hoy, todos los productos que están en la línea de producción de Boeing tienen algún tipo de problema o algún tipo de retraso. Y a esto se tiene que enfrentar el nuevo CEO de la compañía. Esperemos que este hombre pueda sacar adelante y reorganizar esa estructura de Boeing que tanto fue dañada cuando los antiguos directivos decidieron priorizar las ganancias por encima de la tecnología, de la seguridad y de producir aviones con altos niveles de excelencia. Hay que cambiar la cultura organizacional de esa empresa, la mentalidad de todos los empleados. Para volver a renacer con la marca, para hacer que todas las aerolíneas y la gente en general confíen nuevamente en la marca Boeing como se hacía en el siglo pasado. Cuando la gente decía, si no es Boeing, no voy. Ahora, para finalizar, tal y como les prometí, el mayor miedo o el mayor terror que tiene Boeing con este increíble producto, repito, el avión más grande del planeta con mayor capacidad de producción de pasajeros a futuro, es que debido a todos los retrasos que han tenido las compañías aéreas que ya compraron sus aviones, que debido a todos estos retrasos, pues las aerolíneas exigirán pagos de millonarias multas a Boeing y a Boeing no le quedará de otra que sacar de su propio dinero y comenzar a compensar a esas aerolíneas. Pero otro grave peligro y otro grave terror que tiene Boeing es que las aerolíneas sin ningún tipo de penalidad puedan cancelar todos los pedidos que han hecho a la fecha. Y eso sí sería grave, muy grave para Boeing donde venga Emirates, donde venga Qatar y otras más y le digan, vea señores, yo ya no quiero ese avión, voy a cancelar sus pedidos. Eso sería el detonante de una gran explosión a bordo de la inmensa empresa norteamericana. Hay varias aerolíneas que buscan comprar la contraparte del 777 de Boeing. Estoy hablando del A350-1000, entre ellas Emirates, que ya no solamente hizo un gran pedido por A350-900, sino que también le ha hecho críticas a Airbus sobre su producto, el 350-1000, el hermano mayor. Como quien dice que lo han estado analizando, mirando, husmeando con gran interés y que posiblemente si Airbus decide hacer algunos pequeños ajustes para adaptarse a los gustos de Emirates, podrían lograr que Emirates mirara hacia su frente y dijera, venga, ¿saben qué? Quiero unos A350-1000 también. Golpe que sería devastador para Boeing. Bueno, esto que acabo de citar no es más que un ejemplo, pero podría pasar. Tiene un margen de posibilidad. Así que ahí está el gran temor que tiene Boeing, debido a todas las demoras que han tenido, pueden enfrentar no solamente multas, sanciones, sino también cancelaciones de pedidos. ¿Y ustedes qué opinan? Por favor, aquí abajo, donde ustedes son los protagonistas, déjenme en todas sus opiniones. Siempre me encanta leerlos y siempre lo hago. Los leo, siempre los leo. ¿Cómo ven ustedes el panorama del nuevo CEO o presidente de Boeing? ¿Cómo la tienen? No la tienen nada fácil, ¿cierto? Déjenme en sus comentarios un poderoso like, compartan este video en sus redes sociales, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Estaré atento a sus opiniones, mis queridos aviadores de corazón. Dios me los bendiga y ahí nos vemos.